El partido del equipo de Mérida. El Palermito, pues aquí arranca, intenta por supuesto, otra vez el conjunto de Zacatepec, la pelota está adentro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del conjunto de la caña! La termina empujando Luis Hernández. El servicio por el lado derecho, increíble. Arnulfo González le pegó. Yo creyendo, viajando, viajando, y sí, la pone adentro Luis Hernández. Carlos, te escuchamos. Bueno, pues al parecer no se ha percatado de esto el central, tampoco le dijo nada el asistente. Lo cierto es que, pues a ver si no le dicen ahora el matadorcito, Luis Hernández ya pone a este joven al frente al equipo de casa. No, por favor, no. Bueno, pues en recuerdo se le quedó el nombre al legendario estadio, que ahora, pues cuidado, aquí, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Silva! Servicio de Orozco. Y la firma José Silva, que llega en medio de dos adversarios. Cambia el rumbo del esférico. Y el cuadro de Zacatepec tiene prácticamente el botín listo para llevárselo a la casa. Dos por cero, Juan Carlos Cartagena. Sí, aparece completamente libre. Ya había demostrado en labor defensiva que va muy bien. Hay un contacto de dos elementos. Parece que no es para falta. Ahí se tira ese Luis Hernández. Impide que venga el despeje. Y aparece completamente solo Silva para meter el frentazo. Y Chava marca el dos por cero. Lo dicho, ¿no? Le había costado trabajo a Zacatepec, pero por fin ya marcó el dos por cero que refleja.